Bienvenidos a todos los adultos que disfruten de los juguetes, les quiero compartir esta hermosa muñeca de la línea Rainbow High que se llama Kim N. Guggen Aquí tengo dudas porque su nombre incluye una N antes, ¿cómo se pronunciará? Ahí está el dilema, si alguien sabe me puede compartir Esta muñeca viene en una caja espectacular como todas las de la línea Rainbow High En la parte de atrás la aparejaron con uno de sus compañeros de línea y el letrero dice en letras pequeñitas Rainbow High no sigue las tendencias, las marca Vamos a abrirla para ver todos sus detalles Aquí tengo ya mis tijeras La caja en realidad como ella tiene colores azul marino y oscuros Los accesorios se pierden en esta parte de atrás porque el fondo también es oscuro ¿Cómo se abrirá más fácil? Si quieren pueden adelantarle a la revisión Pero voy a tratar de hacer la apertura con ustedes Esta caja es cuadrangular Yo me acuerdo amigos que las primeras muñecas venían con más compartimentos Pero ya sabemos que eso ocurre en todas las colecciones cuando están comenzando Aquí se está atorando un poco Vamos a ver, ya está Y miren como fondo tengo la impresionante casa de las Rainbow High Que de verdad está impresionante Vamos a poner aquí la caja en la parte de allá Ya está La muñeca viene con todos estos adhesivos y sujetadores Está preciosa Ya sin el acetato no brilla tanto En este lado vienen todos sus accesorios Pero como les comento Al tener un fondo en azul marino y negros No se ven tanto Pero ya con la luz podemos observar todos los accesorios Esta muñeca me encantó Fue amor a primera vista por la... Bueno, es que tal vez no lo sepan amigos Pero a mí las muñecas de cabello negro me encantan Y los ojos están impresionantes Estas muñecas están llenas de calidad Vamos a comenzar a quitarle todos estos elementos de la parte de atrás Entonces amigos si ustedes lo prefieren Pueden saltarse esta parte Porque la verdad O a lo mejor yo también me la salto Porque la verdad es que si tiene bastantes Como cintas adhesivas Pero más vale amigos Porque La muñeca puede permanecer Mucho más protegida Yo creo que con quitarle esto Se va a separar No se crean Me pone un poco nervioso Abrir las cajas Porque yo quisiera hacerlo rápido Y siempre me ando tardando Los que más me... Me cuestan o me dan pereza Son como los clips Los clips que tienen sujetos en la cabeza Esas como... Tiritas Que le ponen a la cabeza Para que lo sujete Ah y también las partes Cuando tienen en los zapatos En la parte de abajo Si me ven muy desesperado Es que si Me estoy poniendo un poco nervioso Vamos a quitar esta parte de aquí ¿Cómo ustedes Quitan los pegostes? Miren Parece que la muñeca Ya puede salir Vamos a quitarla de aquí A ver La caja no va a resistir A ver Vamos a hacer un corte mejor Para quitarla No se salvó amigos La caja de que quedara maltrecha Pero de verdad Que a veces Si me logro desesperar un poquito La muñeca Viene sujeta A esta base Plástica Y aquí tenemos Los brochecitos Que de una vez Lo voy a quitar Creo que estos No están tan pesados Y como tienen el cabello Largo Me parece que Esto también hay que quitárselo Aquí está Los zapatitos Estas ligas Como me sirven mucho Para hacerle peinados A las piezas Que ya se tronaron Del cabello Viene con su base El pedestal Está pegado A la caja Aquí lo tenemos Y también trae Su peine Y aquí tenemos Todos los accesorios Pues amigos Vamos a proceder Ahora que antes Vamos a ver Las ilustraciones Que hicieron Esta muñeca Me encantó Amigos Me encantó Vamos a Liberarla De todos estos pegostes Y vamos a ver Sus accesorios Aquí está la muñeca Liberada Y como primer factor Tenemos el cabello Que está Terriblemente Enredado Pero esto es normal Yo creo que Todos los que hemos Tenido muñecas De diferentes marcas Sabemos que el cabello En un principio Para tener este efecto Viene con producto También parte de lo divertido Es lavarle el cabello E ir viendo Cómo se va tornando Sedoso Brillante O Muy semejante Al cabello Que nos encantó En las fotos promocionales Tiene unos impresionantes Aretes Y una chamarra Que en este momento Tiene este Este pego Cómo se dirá Este ganchito A ver Para sujetarlo A la A la falda Ahí está Ya se lo acabo de quitar Y vamos a quitarle El otro también Esto también me pone nervioso Siempre Es que hay que tratar Con cuidado A las piezas Nunca Nunca se me ha pasado Un tijerazo Pero de todas formas La muñeca Viene con unos ganchitos De Como elástico En los hombros Para que Su chamarra Pueda quedar En los hombros Justamente así Sobre los hombros Es de vinipiel Combina negro Con mezclilla Y observen La calidad De la ropa Voy a ver Si los hombros Se pueden hacer Hacia los lados Perfecto Miren que belleza De articulaciones El vestido Tiene estos Estoperoles Metálicos Y como ya saben Los zapatos Son espectaculares Porque Las muñecas Vienen como en puntita Y los zapatos Se pueden quitar Y poner Le voy a dejar Estos Como estos Liguitas Para que no se vayan A salir los zapatos A mi lo que me gusta De estas muñecas Es Los ojos Parece que son Realistas Miren la belleza De estos ojos Les soy sincero El principal factor Por el cual me gustó Fueron Los ojos Que está vestida Como de colores Oscuros Porque mi color favorito O uno de mis favoritos Es el negro Y El cabello Largo Sé que no tiene Nada que ver Amigos Lo sé Pero tienen que Disculparme Por mi edad Me encantó Porque me recordó No tiene nada que ver Lo vuelvo a aclarar Me recordó A la hermosísima Sailor Mars O sea Sailor Marte De una de mis series Favoritas Cuando yo era un niño Que es Sailor Moon Sé que no tiene nada que ver Pero me recordó Muchísimo Y de entrada Los ojos tan afelinados Tan dramáticos Tan intensos Y el cabello negro Me terminaron de convencer Vamos ahora A Vamos a dejar aquí Un poquito En el interior Lo que voy a hacer A continuación amigos Voy a quitarle la ropa Lavarle su cabello Para ver cómo se ve Con el cabello Ya Del lavado Tal cual Me va a tardar un poco En lo que se seca naturalmente Vamos Con Las sombras Miren Qué impresionante Ahí se está viendo Un Pikachu Que tengo aquí Sobre la cama Y A ver Es que tampoco quiero Que se vea mi desastre Si amigos Van a ver mi desastre Aquí Es que todas las cajas Están afuera Miren aquí Tengo la sombra Ahí está Ahí Y Pues sí Se va a ver mi desastre Ni modo Qué pena Es que miren Tengo todas las cajas Aquí En la cama Porque Yo armé la casa Pero como la tengo guardada Para que no le dé el polvo Todas las cajitas Que hice Para guardar los muebles Están sobre la cama Pero miren Así está Vamos a hacer un corte Porque mi perro Parece que alguien llegó Así está Cuando cierras Su Creo que va a seguir ladrando Amigos Una disculpa Cuando cierran La sombra Viene la marca Está hermosísima Tiene una calidad Impresionante Viene con tres brochitas Los que sepan de maquillaje Sabrán Para qué es Yo tengo que investigar Amigos Porque no tengo idea Para qué es Este será para poner rubor Y estas dos Para qué serán Están un poco mal pintadas Pero no importa amigos No importa Están bastante bien Las pueden compaginar Con otras que tengan Trae su teléfono Y viene abierto En una página De Instagram Así es como luce Y trae su Protector Vamos a colocárselo Aquí Ahí está Algo que me llena De nostalgia Es que por ejemplo A mí me encantan Las muñecas Maicin Y me dio una nostalgia De ver Cómo traían sus teléfonos Que supuestamente Era lo más tecnológico Y cómo han ido avanzando Hasta los teléfonos Actuales Tenemos también Los ganchos Y este Que se acaba de caer Permítanme Bueno ahorita Lo recojo amigos Pero Es para Los pantalones Aquí tenemos Para la ropa Y los pantalones Que por cierto La casa A ver si puedo subir Un poco más No, no se va a poder La casa viene Con Este Mueble Que es justamente Para poner los ganchos Entonces Vamos a colocar aquí Los ganchos Y quedan perfectamente Yo en realidad Les voy a ser sincero Me encantan Todos los juguetes Pero Las Rainbow High A pesar que están Llenas de calidad Como que no Tengo muchas Vi la casa Me encantó La compré Vi esta muñeca Me encantó La compré Vi a Bella Parker De rosa Como Barbie La compré Pero Como tal No tengo Como todo lo de la línea Pero me encanta Digo Soy un adulto A quien le gustan Los juguetes Y la maquinita De coser Si ustedes aprietan esto A ver Ah no Es como Yo pensé que era Darle cuerda Pero no Ustedes le dan Giran Y la agujita Empieza a costurar Pues vamos a dejarlo aquí Amigos Entonces Vamos a hacer Un pequeño corte Voy a quitarle Su ropita No va a salir a cámara Pues para cuidar ¿Verdad? Esa situación Y luego Voy a mostrarles Cómo quedó el cabello Porque una de las características Que me convenció Al ver Las imágenes Es el cabello Cosas que pudieran suceder Que el cabello Al peinarlo No esté parejo No esté tan largo Como se veía Y esté como mechones Más Unos más grandes Que otros Pero no importa Miren ya con esos ojos Y ese cabello Y esa ropa Me encantó Amigos Aquí tenemos A la hermosa muñeca Con todos sus accesorios Y Aún no termina De secarse el cabello Pero digamos Que ya está En un 90% Venía con su base Y Su Cepillo El cabello Me ha gustado bastante Es Como pueden observar Largo Brillante Y yo creo que Hay que Seguir cepillándola Y seguir tratando De arreglarle las puntas No soy experto Pero el cabello En realidad me gustó Su flequito Bueno El fleco Si he estado batallando Un poco Pero Yo pienso que está bien De hecho Está mucho mejor De lo que yo esperaba Pensé que era De esos flequitos Que se iban a poner Tiesos Hacia el frente Cuando le quitara El producto O que iban a quedar Así como En zig zag Pero yo creo Que está bastante bien La mirada Que es la que me encantó Está bellísima Y si ven Que tiene acá Un poquito de Bueno Es que le estuve Haciendo Con un pequeño Rizador Pero Creo que No levantaron Mucho las pestañas Esta sí Esta pestaña Como que se hizo En abanico Hacia allá Y se levantó Pero estas Creo que no Se pudieron haber Levantado más Miren esta Esta de aquí Los ojos De estas muñecas Son hermosos Creo que es Una de sus grandes Virtudes y cualidades Aquí tenemos El conjunto Ya sin la chamarra Es muy hermoso Observen la calidad Y por la parte de atrás Pese a que Pudiéramos Pensar Es un juguete Porque le pondrían Accesorios A la parte Que no se ve Pero sin embargo Tiene unos hermosos Bolsitos Y además Son funcionales Así tenemos Los zapatos Y aquí están Todos sus accesorios Las A ver Voy a Ponerla aquí Para que Se detenga Aquí está la mesa Podría Acercar la toma Déjenme ver Creo que Si se acercó A ver Ahí está Tenemos Su máquina De coser Su teléfono Sus sombras Con sus brochas Y miren Qué belleza La chamarra A ver si no me Así están Sus ganchitos Y la chamarra Está espectacular Amigos Las muñecas Rainbow High De verdad Los que sean expertos En esta línea Y que Llevan todas Las colecciones Me podrían decir A lo mejor En qué etapa De la colección Se encuentra Recuerden que Todas las muñecas Tienen como que Su inicio Luego tienen Su punto máximo Y luego ya Las empresas Empiezan a bajar La calidad En qué En qué periodo De eso Estaría En la línea Rainbow High Porque yo lo único Que veo es Ropa maravillosa Terminados Excelentes Cabello hermoso Ojos como de Cristal Cuerpos llenos De articulaciones Infinidad de accesorios Una casa maravillosa Y luego Todos estos accesorios Tan pequeñitos Y tan llenos De calidad Parece que La marca está De muy buena salud Y ya lleva Cuatro años Si mal no recuerdo Se estrenó En el 2020 Amigos Yo soy Leopoldo Esta muñeca Se las recomiendo Al cien por ciento Por favor Déjenme un comentario Un Un like Y suscríbanse A mi canal Porque vamos a hablar De juguetes Yo soy Leopoldo Y nos vemos Hasta la próxima